Música Me clavaste un puñal por la espalda Tracionando el amor que te da Me cortaste de plano las alas Cuando yo por tu cielo volaba Yo te daba cariño del bueno Mas con otros buscabas consuelo Tu que sabes de amores sinceros Si tan solo te gusta el dinero Ya me habían dicho mis amigos desde ayer Que andas con uno, andas con dos y hasta con tres Ya me habían dicho que te gusta ser infiel Que andas conmigo, andas con este y con aquel Ya me habían dicho y también lo comprobé Aquella tarde que te vi del brazo de él Es otro tonto que se cree tu querer Bueno es cariño y que hay en ti es sin te Que tristeza me daba contigo Tan bonita y destila el veneno Pero un día tendrás tu castigo Pues te irás derechito al infierno Yo te daba cariño del bueno Mas con otros buscabas consuelo Tu que sabes de amores sinceros Si tan solo te gusta el dinero Ya me habían dicho mis amigos desde ayer Que andas con uno, andas con dos y hasta con tres Ya me habían dicho que te gusta ser infiel Que andas conmigo, andas con este y con aquel Ya me habían dicho y también lo comprobé Aquella tarde que te vi del brazo de él Es otro tonto que se cree de tu querer Pues no es cariño el que hay en ti es sin te Pero no es cariño el que hay en ti es sin te Porque te quedas como te Para ti no es cariño el que hay en ti es sin te Para ti no es cariño el que hay en ti es sin te Que y si tu se cree de tu querer